¡Tranquila! 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 Ni que fuera el único hombre araña del... Ah, sí es cierto. Ya no soy el único. ¡Qué depresión! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Kramer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos haciendo las misiones secundarias del mundo de la ciudad de Nueva York. Porque sí, ese soy yo, su amigable vecino, el hombre araña. Y mira que justo me voy encontrando gente para patear. Con lo que a mí me gusta patear nalgas. ¡Siempre quise pelear en un fuerte invisible! A ver, me gusta patearlas, pero no que me las pateen, ¿eh? Me gusta patearlas, pero no que me las... Cuidado que hay francotiradores. ¡Cuidado que hay francotiradores! ¡Que me las están complicando! Que me la quieren complicar, que me la quieren complicar. No, no, no. No, no, no lo voy a perder. Así de fácil. ¿Tú crees que vas a venir? ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Venga, ahí hay uno. ¡Ándale! Por andarse colgando. ¿Qué? ¿Se creen el hombre araña? Que se pegan en las paredes. Se creen Spider-Man. Hoy en día todos quieren ser yo. Hoy en día todos quieren ser yo. Pero no puede. No es algo que puedan... Ser el hombre araña no es algo que cualquiera pueda ser. ¡Me lleva! ¡Que me lleva! ¡Dios! ¡Genial! ¡Fuerza! Así me gusta. ¡Uy! Así me gusta. Así me gusta. Así me simpatiza. Pegadito. Pegadito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿También quieres? No me digas. Se te antojó después de lo que viste, ¿no? Viste a tu compañero pegadito y dijiste... ¡Ay! Como que se me antoja, ¿no? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué crees? Ahí tienes. Servido. Eso era el último. ¿Quién más? Iron Spider era a su servicio. Hora de ver qué puedo encontrar aquí. El Iron Spider era al servicio de toda la comunidad. De nuevo. Tendieron una cantidad impresionante de tecnología. ¡Ah, ñeñe! Vale, aquí tenemos que buscar una cosita para desbloquear. Y como siempre, recuerden que si les están gustando estos videos de Spider-Man, de la exploración por la ciudad de Nueva York y haciendo toda la historia secundaria que no se hizo en los episodios, aquí está. Deja tu like y tu comentario en la parte de abajo si quieres ver más videos de este estilo y ver más de las chocoaventuras de Peter. Ver más de las chocoaventuras de Peter y de Miles Morales, claro que sí. Pero bueno, como sea, en las misiones que estuvimos haciendo en el capítulo pasado, que eran de las de Miles Morales, consistían justamente en estar haciendo las de su escuela, la escuela de superdotados, ya sabes. Un poquito tranquilas las misiones, pero yo siento que las misiones de Peter van a ser todavía mejores. No sé, tengo la impresión sobre todo porque vamos a seguir haciendo lo de Yuri. ¿Se acuerdan que Yuri está loca? Bueno, vamos a seguir haciendo lo de Yuri. A ver qué resulta de todo esto. Mira, mira, mira Lush. Los cindiontes. Hay que reventarse a los cindiontes. A mí me gusta el reventado de cindiontes. No puedo rendirme. Debo salvar a esas personas. ¿A dónde, mijo? No puedes estar tocando el tumorcito, sin mi permiso. ¿Cómo me gusta este traje? En serio. ¿Cómo me gusta este traje? Eso, Tili. ¡Ah, que viene un gran bote! Verde. Verde. ¿Ese? Bueno, mira, los verdes. Los verdes se mueren facilísimo porque ahí es nada más... ¡Ay, Dios! Vale, 10 segundos, 10 segunditos, 10 segunditos y esto se termina. En 10 segunditos esto se acaba. 7, 8. ¡Y, y, y! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Cuidado! No toques, no toques, no toques. 1, 0. Ya que ya se acabó, Chihuahua. Ya se había acabado y llegué y me dio un zape. Eso no es justo. No es justo para nada. Bueno, otra visión. Gracias. Eso es. Busca un gimnasio bajo techo hasta que sea seguro salir. Ah, no. Vale, parece que ya está esto completado. Creí que los tendría que llevar al hospital, pero parece ser que... Todo bien. Hombre alaña, hombre alaña. Mira, ahora sí parezco Iron Man. Ahora sí parezco Iron Man. Jarvis, activa la energía de emergencia. Mándale unas flores a Pepper y prepárenme un cafecito, por favor. A ver a dónde tenemos que ir. Según el mapa, la misión está justo de este lado. Aquí es a dónde vamos. Allá. Pero la resortera está apuntando para el sentido contrario. Ah, pues así vamos. Yo creo que sí me puedo desviar. A ver si se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Mira qué velocidad. Mira qué poder. Mira, híjole. Pero ahí hay otra arañita. Chihuahuas. Cada vez que voy a algún lugar, hay otra cosa que agarrar aquí. ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está la arañita? Es que tengo el presentimiento yo. Estas arañitas son las de las misiones de... De Acros de Spider-Verse. Hola, amiguito. Sí o sí las necesito todas. Hey, acabo de recibir un mensaje de nuestro rastreador de bots misterioso. ¿Qué dice? Aún no lo sé. Está usando una sintaxis muy rara y hay huecos en el código. Puedo descifrarlo. Solo necesito otro café helado. Y un muffin de morazul. Ok. Creo que ya agarramos todos, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que... ¿Qué agarramos todos? ¿O qué es lo que está tratando de decirme Spanky? ¿Por qué más se llama? No hay sectarios. Bueno, Spanky. ¿Sectarios? ¿Qué es esto? Ojo, cuidado, ¿eh? Parece que están vigilando este depósito de chatarra. Hay algunos papeles quemados sobre... Oscorp. Será mejor que baje. Genial. Siguen preparándose. Pero... Esto no luce como una propiedad de Oscorp. ¿Qué es tan...? ¡Ya falta poco para la hora, Carmel! Sí, mis brazas. ¿Pueden sentirla? Nos indignos, sí. Muy pronto. Toda esa gente inocente. Debo desactivar estas bombas antes de que lastimen a los civiles de estos edificios. Una, dos, tres, cuatro. Por favor, dime que no tengo límite de tiempo. Las bombas se pueden desactivar a distancia. Ten cuidado con los enemigos cercanos al desactivar las bombas. Híjole. Sigilo. Así que la hora carmesía es reducir Brooklyn. Y a toda la gente, a cenizas. ¿Activaste el interruptor? Vengo de allá. Todo está preparado y aún no estamos... ¡Ojos! No sabíamos bien. Ok. Desactivar tiene un breve periodo de éxitos. Si fallas, recibirás daño verde. Ok. Esto salió bien. Quedan muchos. Esto salió bien. Salió bien, amigos. Salió muy, muy bien. Voy a llamar la atención de... ¿Cómo le hacemos aquí? A ver. Tengo la intención de reventarle la cola a ese de la esquina. Y luego a estos dos. De hecho, puedo reventarme a esos dos. Pero necesito... ¡Es que ya son tres! Primero eran dos y ahora ya son tres. Es... Ya se va, ya se va, ya se va. ¡Ándenle, canijo! ¡Ándenle, canijo! Ahora, ¿estos dos? Creo que puedo. No puedo llevarme a estos dos. A ver, creo que puedo hacer esto, mira. Pongo una línea de telaraña. Y si me pongo aquí... No les puedo ejecutar a los dos. Es que yo siento que nadie lo está viendo, pero... Pero esto dice que sí. Voy a poner otra línea de telaraña. A lo mejor si me hago tantito para acá. A ver, ahí. Se distrae, se distrae. ¡Igual no es tan divertido escabullirse! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se acabó el sigilo, banda. Los demás sectarios aún no saben qué es esto. Quizá pueda hacerlo en silencio a partir de ahora. Ah, no. Sí puedo, sí puedo. Vale, me cachó uno, pero... Pero nada grave, ¿eh? Me cachó uno, pero nada grave, amigos. Estoy bien. Estoy joya. ¿Me podré reventar a los dos? ¿Al mismo tiempo? A este sí. Me llevo a uno. Estuvo cerca, ¿eh? Por poco y el sigilo se va a la verdura. Ay, no, no. Canta... Piensa algo bonito. Piensa algo bonito, Epsilon. Hombre alaña. Hombre alaña. Siempre salta con su telaraña. Hombre alaña. Hombre alaña. Tuturutu con su telaraña. Mira, ahí está. Dos menos. Qué bonita es esta habilidad de ejecutar de a dos. Y luego, aquí tenemos otra. Que se va. Tres, así rápidamente. Tres, así de rápido. Así de sencillo. Y luego falta ese de ahí. Pero creo que ese nadie lo está guachando. Eso quiere decir que si yo hago esto... Yo sí voy acercándome. Sí, voy acercándome. Y luego le doy un mequetrefe. ¿Cómo ejecuto? Así. Vale. Ejecutado. Nadie se percata de esto. Y tenemos... Uno, dos, por ahí. Voy a subir acá. Estuve a punto de llevarme a ese loco de ahí. Si tan solo se alejara un poquito... Podría hacerlo. Ahí. Tres, dos, uno. ¡Valió, jequis! ¿Crees que no te encontraremos, Spider-Man? Otro menos. Oh, ok. Creo que sí me lo llevé. Qué cerca. Pensé que no me lo había llevado conseguido. A estos dos, entonces, ¿ya podré? Haces mucho ruido. Ok. Ok, ok, ok. No puedo creerlo. No puedo creer que sí está funcionando esto. No puedo creer que sí está funcionando esto. No puedo creer que sí está funcionando esto. Ah, sí. Era... ¡Qué albaro, loco! ¿Podrían esperar un poco mientras desactivo estas bombas? ¡Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez! Vale. Nadie me ve. En el momento. ¡Brasa hoy no ganará! Ustedes lo saben. Su destino es detenerlo. Así que, háganlo. Se distraen, se distraen. Ese, ese men está ciego porque no vio que me acabo de llevar a su amigo. ¡A los dos! ¡Venga! Ganaste trofeo. No sé por qué. ¿Por qué es el trofeo? Derriba con sigilo 25 enemigos desde la línea de la araña. ¡Ah, qué bonito! Ya está. Haz bien. ¿Cuántas bombas quedan? Seré el último. Y ahí está. Se acabó. ¿Por qué se desactiva en las bombas? No me digas, no me digas. Genial. Yuri. Me lleva. Yo haciéndolo con sigilo y llega ella. Yo haciendo todo con sigilo y tenía que llegar Yuri. ¡Está listo! Por favor, Yuri. Por favor. Bueno, yo me encargo del grandote de la araña. Digo que no has cambiado de opinión. A este me lo revisto yo. ¡Fuego! ¿Y tú? No. Todo es más seguro. Aún no me agrada matar personas. Ahí va. No sé. ¿Cómo te quedas, Yuri? ¿Cómo te quedas? Pero puede que haya más. Déjate mantenerme. Si hay que destruir todo el vegetario para quemarlo. ¡Ah! Parece que todo esto es el inicio de su hora, carmesí. ¡Guau! ¡Qué bueno que los estoy viendo! Creo que no había hecho ninguna situación con Yuri, ¿está? ¿A Leonardo? ¿Es lo que? Ya le diste el área. Pude descubrir desde dónde transmite la flama. Podemos encontrarlo juntos cuando terminamos aquí. Puedes buscarme un servidor. El idiota me lo robó en el hospital. Así que fuma, ¿verdad? Sí es cierto que ella fuma. ¡Oh, pero esto se lleva de combate! ¡Pierde! ¡Ya llegaron más! ¡No, no, 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 no! Me voy a tener que poner violento. Me voy a tener que poner extremadamente violento. Violento por no. Es como pachiclota cuando me pegas. Debería estar aquí. Si te vas a ir, entonces hazlo. Voy por los de arriba. Ah, me están fastidiando. Estos de arriba, la verdad, sí sí les están ganando. ¿A poco no? Esto no tiene que volver a ponerse feo. Aparentemente sí. ¡Mierde! Falta. Este acá. Míralo. Es que esquiva con fuego. Este es mejor es mandarlo para arriba. Sí, sí creo que si lo mandas para arriba no hay problema. No se puede mover en el aire. ¿Lo logramos? ¿En verdad lo logramos? No me digas. ¿Tren? Va a golpear las cisternas. Has detenido trenes, ¿no? Sí. Ahí viene la Sony Maguire, señores. No tiene frenos. Grandioso. No funciona. ¿Tienes alguna idea? Descarrilarlo. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Ahora dime qué referencia Spider-Man a la película. No puedo creer que lo haremos. ¿Está bien? ¿En serio? Última oportunidad. No. No. Héroe. ¡Ya perdí, amigos! Perdón. ¡Yuri! ¡No! 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 Bueno, ya quedé planchado. Supongo que tendrás que crear otra profecía. Antes de que nos conociéramos, una de mis brazas me contó sobre su trabajo en Oscorp y sobre ese tratamiento que descubrieron. ¿A quién le importa, no? No manches. Lo sabía. Era para... mí. Eso. Todo... Todo esto fue por eso. Y cuando la hora carmesí se despliegue sobre la tierra, traerá consigo la verdad. El juicio. No manchen, ¿soy yo o es rojo? Y una matanza. ¡No! ¡Ese compa es Carnage! ¡No me vengas! ¡No, no, no, no! Para los que no entendieron, matanza es Carnage en español. Nadie de mis perros. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Juri! 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 Se escapó. Se ocultará como la última vez. Pero lo encontraré. Pudiste matarlo. Pero en vez de eso me salvaste. Te lo dije. Intento salvar lo más que puedo de vidas. Y tú aún lo haces bien. ¿Y ahora me vas a entregar? Te avisaré cuando lo encuentre. Completa. Era para poder obtener un simbionte. Al menos evitamos que acabara con inocentes en el proceso. No manches que le compas. Yuri, ¿necesitas ayuda para rastrear a la flama? Gracias, pero necesito un tiempo para mí misma. Además, acabamos con gran parte de su operación. Así que volverá al punto de partida. Empezaré a revisar sus antiguos apodos. Archie Abel, Walter Watchman, Kletus Cassidy. Pero esto podría llevar meses, hasta años. Estaré listo cuando sepas algo. Gracias. ¿Qué está pasando, Spidey? Cuéntame el chisme. Cuéntame el chisme, Spidey. No, chismanda. Se viene DLC. A ver, a lo que me acaba de decir esta Yuri. Ya no hay más misiones de la flama. No habrá más misiones de la flama. Dice ella que necesita tiempo. Entonces, supongo que ya se acabaron las misiones de la flama. Pero saber que está Karnash también en el juego. Me acaba de volar la tapa de los sesos. ¿Será que se viene DLC? Un DLC de Karnash estaría efiquísimo. ¿A poco no? Like en los comentarios. Si saben algo al respecto de si va a salir un DLC. Permítanme describir la escena. Una línea ferroviaria en Brooklyn. Supongamos que hay contenedores valiosos que llevan bienes con los que contamos. Spider-Man y ese nuevo justiciero. Ah, acabo de arruinar la obra. ¿Podemos ver a dónde va esto? Me da mucha pena por la gente que espera el cargamento hoy. Porque no va a llegar. Ya saben a quién es agradecer. Las explosiones vuelan la línea. Los trenes se descarrilan y casi chocan con un complejo de departamentos. Un grupo comunitario local resultó herido. Los seguidores de la flama, no los juzgo, fueron atacados sin piedad por Spider-Man. Y por el estruendo que escuché, hay un nuevo comandante en el ejército de Spider-Man. Se le conoce como Great. No puedo decir a ciencia cierta cuál fue la provocación. Pero me parece difícil de creer que estos seguidores estuvieran allí para causar daño. Es más seguro que estuvieran teniendo una ceremonia pacífica. Quizá hubieran podido elegir una ubicación diferente. Pero ¿quién es Spider-Man para llegar e irrumpir? Está vulnerando nuestros derechos y destruyendo el comercio en el proceso, amigos. Necesitamos seguir redefiniendo los límites. Porque los Spider-Man y compañía continúan sobrepasándolos. ¿Cuál será la siguiente libertad que creen que Spider-Man amenazará? ¡Hey! Espero sus llamadas. Bueno. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¿Y estas cosas que están haciendo aquí? ¡Me llévala! ¡Cuerto, cuarto, cuarto! ¡Eso es! ¡Concéntrense en el gran y ruidoso Spider-Man! ¡Eso! ¿Quién más, quién más, quién más? ¿Hay más? ¿Dónde están los otros? ¡Ah, caray! ¡Que se está poniendo creciente! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ándele! ¡Ah, no era tan complicado esto, eh! ¡Ay, uno se está desmayando de los...! ¡No desayunaste, mijo! ¿Qué pasó? ¡No desayunaste, papi! ¡Hay una ambulancia cerca! ¡No, yo te llevo! ¡Te llevaré hasta allí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no manches! ¡Ni estaba tan lejos! ¡Listo! Y espero que lo peor ya haya pasado ¡Eres sorprendente, Spider-Man! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Lo sé, lo sé! ¡Soy Iron Spider-Man a tu servicio! ¡Pues sí! ¡Parece que oficialmente las misiones de la flama ya se terminaron! ¡Es una pena, pero...! ¡Qué final, eh! ¡Qué final con las misiones de la flama! Vamos, ¿qué tenemos aquí pendiente con Spidey? ¡Un monstruo en Queens! ¡Hay algo peligroso merodeando en mi patio bien rápido! ¿Un monstruo en Queens? ¡Lo investigaré! ¿Es mi barrio? ¿Es mi barrio? ¿Es el... ¿Quins es mi barrio? ¿Cómo, cómo? Yo no puedo permitir que haya monstruos en mi barrio, ¿cómo creen? ¡No, no, no! Si hay monstruos, hay que matearlos ¡Ya está! ¿Es mi barrio? ¿No será mi vecina? ¡Hola! ¡Hola! ¡Escuché qué monstruos! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Perdón, señora! ¡Perdón! ¡Hola, señora! ¿Quién anda ahí? No reconozco tu voz ¿Es... ¿Spider-Man? ¡Ah! No me di cuenta ¡Palma! Encantada de conocerte ¿Necesita mi ayuda? Sí Hay un monstruo en mi patio Puedo oírlo por las noches Arañando ¿Podría ser un perro callejero? ¿O una rata? Mis alergias podrían detectar a un perro callejero a un kilómetro Y ni siquiera las ratas de Nueva York son tan grandes como esta criatura ¿Hay alguien más aquí que lo haya notado? ¿Alguien de la familia? ¿Un perro guía? ¡Sólo yo! No tengo familia No tengo vecinos No tengo animales de servicio Tengo alergias, ¿recuerdas? ¡Cómo sea! Necesito que se vaya Entiendo Echaré un vistazo y le avisaré que encuentro Pero por favor, ¿verdad? No puedo permitirme reparar más daño Pero por favor, ¿verdad? Pero por favor, señora ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señora? Claro que sí Spider-Man a su servicio A ver, buscamos pistas Hay un gnomo ¿Un gnomo? ¿Y ese gnomo? ¿Qué haces aquí arriba? Bastante alto para ser un gnomo Molecular Estas son patas Definitivamente Son patas mecánicas Son patas Es uno de los perros mecánicos De los cazadores Es aceite Ah, mira Truquitos de Biología O lo que sea A ver Según recuerdo Esto se tiene que romper A las de así Entonces ¿Hago esto? Hago esto Pum Rompo esto Y se rompen esos Ahora Si no me equivoco Creo que tengo que hacer esto Romper esto Vale, sí Se eliminó ese Ahora Con este Puedo eliminar Esto Pero no puedo eliminar Este verdecito Ese verdecito Es importante Parece Agro orgánico Qué bárbaro Es aún más raro Qué bárbaro que soy A veces yo mismo Me sorprende Yo mismo Muchas veces Me sorprendo Banda No entiendo De dónde Segué tanta experiencia Pero usted Pero usted No más acuérdense Que más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Y eso es lo que está sucediendo Aquí Pura experiencia En los años Que han pasado A través de mí Y que me dicen Echacatamente Echacatamente Que es lo que tengo Que hacer Es lo que pasa Un coche Hay un coche Por ahí Estos parecen prometedores Coche Así que es algo Tan fuerte Como para atravesar El metal Genial Más mugre Sea lo que sea Tiene pérdidas O es baboso Esta cosa Deja un rastro Bastante fuerte Si Es un perro Aceitando Es un perro Mecánico De los de Craven Estoy casi seguro Alerta de spoiler Probablemente Tengo razón Esta cosa Es demasiado grande Como para ser un felino Pero de seguro Salta como uno Parece que me estoy Acercando Vale Vino por acá Y luego Subió por allá Y luego por acá Válgame Pero ¿Y esta cosa? Espera 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 Que me paso Que me estoy pasando Vale Y luego de aquí Para acá Y luego de aquí Saltó Hacia abajo ¿A dónde se dirige esta cosa? Válgame Mis habilidades detectivescas Están todas locas ¿Será que ellos lo vieron? Disculpe ¿Vio un loco pasar por aquí? No Tranquilo Tranquilo Sí, sí También 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 te quiero También te quiero amigo A ver Entonces Otro coche descompuesto Es una clara señal De que algo grande Pasó por acá Quizás Ganky Sepa algo Sobre esta cosa Oye Ganky ¿El monstruo de Queens? Es una de esas bestias De los cazadores Pero no ataca ¡Guau! Una bestia cazadora ¿Podríamos hackearla? ¿Nos podría dar información? Ven aquí Bichito 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 No te voy a hacer Tiene algo en el costado ¿Una flecha? Fácil Esto no dolerá Probablemente Porque ya sabes Eres de metal ¡A la mano! ¡Ganky! ¡Algo! Bien Bien ¡Rápido! ¡Lo tengo! ¿Cómo hiciste eso? Fue Desesperado Pero Le cargué Diez millones De videos de perros A su base de datos De reconocimiento De patrones Bien ¿Qué deberíamos hacer Con esta cosa? ¿Es peligroso? Tal vez Lanzar la pelota Diez millones De videos de perros ¿Quieres caer los maraviles? ¿Eres un cachorro feliz? ¿Quieres jugar a la casa? ¡Eso es! Perrito ¡Atrápalos! Intentaré acceder A sus recuerdos Mientras está distraído ¡Guau! Hay mucha corrupción En sus registros Entonces La flecha ¿Por qué los cazadores Les dispararían A sus propias mascotas robot? ¿Practica de puntería? Averigüémoslo ¿Qué hace? Oye ¿Pero cómo te llamas? Denominación F1D0 Fido Es bueno saber Que al menos Un cazador Tiene sentido del humor Este registro Está en la caché Del servidor Uy Me atrevo ¿Qué tanta confianza Le tienes a tu cortafuegos? Lo suficiente Para descargar Esta reproducción De audio Fuera de mi camino Pedazo de basura Traicionó a Craven Tú lo traicionaste Yo hacía mi trabajo Ah, basura defectuosa ¡Vuelve aquí! Tenemos compañía Debieron dejar el acceso A los registros Tranquilo, tranquilo ¿Estado? ¿Y ahora? Perrito Esto de pasear perros No es lo mío Esto de pasear perros No es lo mío Esto de pasear perros No es lo mío Ay Dios Por eso tengo perros Chiquitos Ahí estás Adelante Debe día Con una flecha explosiva Adelante No puedo dejar Que feces Vamos a reventarnos Aunque seas un montón De basura defectuosa ¿Tú eres al que Fido Le tiene tanto miedo? ¡Prepárate! ¡Éndale! ¿No? ¡Pero se ha hecho Fido! No le pe... Eh, eh, eh Fido, Fido Revi... Buen chico, buen chico Fido, buen chico Eso, yo le voy a ayudar No voy a permitir Que estén golpeando perritos Aunque sean de vital Aunque sean de vital Nadie golpea perritos En mi estrés No señor Andele Y hubo ¿Qué más, eh? Buen chico Son todos Gente que... ¿Qué? ¡Fido! Bueno, no te preocupes Ya no te lastimará Ahora Vamos a encargarnos De esa flecha Gente que... Gente que... Bien Echemos un vistazo Bellisco ¿Listo? Buen chico Mira, ahora tengo perrito ¿Esto es seguro? Si 10 millones de videos de perros No te convierten en un buen chico No hay esperanza para nadie Ella lo grafiteó Y tú eres un buen chico, ¿no? ¿Quién es un buen chico? Solo para asegurarme Borraré su memoria por completo Excepto los videos Y a ti Bien hecho Ya está grafite... ¿En qué momento lo grafitearon a Fido? ¿Quién le hizo todos... Bueno, bueno Está bien No sé quién le hizo todos los dibujitos Pero bueno, ya está esta citación Volvimos ¿Spider-Man? Espera ¿Nos? Este tipo curioso Y yo Ay no Mis alergias Está bien Antes dijo que no podía tener un animal guía Bueno Le encontré uno Es un perro Creo Hecho de varios metales Muy bueno para las alergias Además Tiene cientos de videos de perros guía Cargados en la memoria ¿En serio? Es más de lo que podría desear Puedo llevarlo a que lo entrenen en el centro Para que pueda obtener una licencia Creo que no la ocupa Spider-Man Gracias Eres muy servicial Adiós De nada De nada Ahora sí Amable en la señora ¿Verdad? Pero primero Encuéntrame al monstruo ese Pero rapidito Spidey ¿O qué? No sirves para nada Mijo Ahora sí Amable la señora ¿Verdad? Esa gente Que solo es amable Hasta que ya ven que eres buena persona Si no Soportan Con su like Y su comentario Aquí En la parte de abajo Para más de Spider-Man Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Spider-Man Spider-Man Con sus poderes sorprenderá Atrae perritos de metal Se lo da a la señora Que no puede ver ¡Mira! Ah no No Cómo va a ver Cómo va a mirar Si no puede ver Pero bueno Olviden la última parte ¡No te les acerques! ¿Qué? ¿Es Ori? ¿Qué es así? Ni siquiera puedo pararlo ¿Está bien? ¿No ayudo? ¿No hay dónde está la ambulancia? Ahí está Está lejos Bueno Vamos para allá Esta sí está lejecitos Ni de chiste llegas Ni arrastrándote Como tortuguita bebé Llegas allá Pero para eso Está Spider-Man Ay mi tío Ven Este es el cementerio Donde está mi tío Ya no quiero nada Vente tú solo Caminando Ya estoy triste